Música 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 Bueno, bueno mi gente de espinoliana aquí llevamos ya los videos especiales de navidad aquí nos encontramos en el parque central de Mazatepe ubicado en el departamento de Mazaya, nos encontramos ya con los adornos navideños y también que están estos estos juegos mecánicos es que son juegos mecánicos solo para los niños y este que está aquí es que solo es para un adulto, miren como Música Entonces así se encuentra el parque municipal del parque central de Mazatepe y también que bonito este arco vamos a conocer un poco ahorita en el kiosco mi gente está un grupo tocando música navideñas vamos a recorrer el parque de Mazatepe vamos a empezar de este lado Música 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 Bueno ahí está el grupo un grupo tocando ahí está el Mazatepe tierra de venado y aquí está la fuente bueno todavía hay algunos algunos altares de la purísima pero ya también hay nacimiento en navidad de nacimiento aquí está la fuente que bonito se mira con sus fuentes, sus luces ahí está el parque central con sus luces y allá en el kiosco está un grupo tocando y allá en el kiosco está un grupo Antonio Mariano está Música Música Bueno en esta esquina opuesta aquí está el mercado que se le da un mal afecto a mi parecer miren aquí está este esto y aquí ya está llegó la nave vía a Mazatepe con su luz con vía amarillo miren adornaron y esto se adornó ya saben por qué somos el canal Pino de R505 activa la campanita para que le den todas las notificaciones y no se pierda pues ningún contenido que estaremos publicando por nuestra plataforma y estamos miren qué bonita esas candelas navideñas con su velita con su y aquí ya están bueno aquí ya tenemos algunos nacimientos algunos nacimientos algunos nacimientos bueno está dividido aquí es nacimiento y al otro lado está de la pobreza y más Música 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 me gustan cómo simularon estas candelas con sus luces amarillas miren qué bonito se mira bueno y eso que no ha oscurecido totalmente ya cuando se oscurezca se mira un poco mejor miren qué bonito miren qué bonito el parque está alegre con música Música y ahí está tomándose fotos en el árbol de navidad del municipio de aquí de Mazatepe Música bueno aquí está la alcaldía municipal Música miren qué bonito miren qué bonito miren qué bonito mi gente para una postal aquí y ahí butts está el árbol de navidad miren las tantas personas miren qué bonito miren qué bonito Están estas cajas de regalo Llegó la navidad de Mazatepe 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 Llegó la navidad de Mazatepe